La Universidad Autónoma del Estado de Chiapas invita al primer coloquio de movilidad y desarrollo en la frontera sur de nuestro país, que se llevará a cabo durante los primeros días del mes de junio. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, la Facultad de Arquitectura de la UNACH, en coordinación con el Centro de Estudios Superiores de México que pertenece a la UNICACH, autoridades del ferrocarril interoceánico, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural invitan a estudiantes, docentes, investigadores y público en general al primer coloquio movilidad y desarrollo en la frontera sur de México, que se llevará a cabo durante el próximo mes de junio en nuestra ciudad. Incluyendo las actividades de este primer coloquio, como dijeron mis compañeros que me antecedieron, la intención es que las universidades y las instituciones públicas con las que estamos organizando este evento académico, pues tengamos una participación activa en el desarrollo industrial, comercial que tiene nuestra región, no solamente el Estado de Chiapas, sino toda la región del sur de México. Serán cinco ejes temáticos en los que se desarrolla este primer coloquio. Movilidad en los pueblos y desarrollo económico, migración y movilidad, desafíos en la movilidad de carga en el sur de México, movilidad sustentable, medio ambiente, normatividad y tecnología y movilidad con perspectiva de género. Todos con la intención de participar activamente como sociedad y poder preservar nuestro medio ambiente. La invitación a asistir está abierta al público en general. Solo a la comunidad académica. También como ya lo comentó Alejandro, creo que es el momento oportuno de que como instituciones, como individuos, como sociedad podamos poner la mano en alto por Tuxtla Gutiérrez para hacer una agenda hacia el futuro en este tema de la movilidad y del desarrollo económico y sobre todo el impacto que puede haber a la futura apertura de la línea K, que ya se mencionó. Este primer coloquio de movilidad y desarrollo en la frontera sur de México se llevará a cabo los días 5 y 6 de junio, en donde se podrá participar en conferencias magistrales, mesas de trabajo y demás actividades que contarán componentes y talleristas de gran relevancia. Para conocer las actividades puedes consultar las redes sociales tanto de la UNACH como de la UNICACH o asistir a las sedes que serán la Sala de Lectura Informal del Centro Universitario de Información y Documentación de la UNICACH y el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Yo he. Yo he. Yo He. Yo he. Yo he. Yo he. Oh. Yo. Yo he.